Hola a todos y a todas, bienvenidos a este primer programa de Estudio Tupa, el programa de la Tecnicatura Universitaria en Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Cuyo. En este programa nos acompañan docentes de la Carrera y Señal U, canal de la Universidad, que nos apoyan con el soporte técnico. A lo largo del programa les mostraremos el aprendizaje de los y las estudiantes de la Tecnicatura, y además compartiremos con ustedes producciones audiovisuales. Mi nombre es Santiago y junto con Rocío y Florencia los invitamos a que nos acompañen en este primer programa durante los próximos 30 minutos. Tendremos como invitados a profesores y profesoras de la Tecnicatura en Producción Audiovisual y también les daremos un espacio a productores, escenógrafos, directores, actores y demás para que nos muestren un poco su vínculo con el cine y el mundo audiovisual. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram y YouTube, nos podés encontrar como Estudio Tupa. De esta manera comienza... Estudio Tupa. En este primer bloque tenemos una entrevista muy especial de un cortometraje que se llama Backstakes de un milagro. La productora y guionista de este cortometraje se llama Emma Sacavino, que está acá el día de hoy con nosotros en el Estudio Tupa, y nos va a contar un poquito sobre este cortometraje y cómo lo hizo, cómo fue la producción. Hola Emma. Hola Flor, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo surgió más o menos esta idea de este cortometraje, el nombre, la producción, los guiones? ¿Cómo te surgió todo? El nombre responde a un cuento de Hernán Casciari, es una adaptación. Es un escritor argentino que es muy fresco y que tiene un humor muy particular. Backstage de un milagro se llama porque el corto más o menos como que desarticula el mito o la idea de que existen los milagros. Y bueno, lo que hicimos fue adaptarlo, lo cual fue un gran desafío porque el texto estaba muy bueno así. Entonces hubo que transformar ese texto en diálogos. Ya habiendo dicho esto, queremos mostrarle el cortometraje hecho por Emma Sacavino, Backstage de un milagro, a continuación. Mami, ¿estás segura de que no querés venirte acá hace unos días? No, mi amor, no. Ya te dije que quiero estar sola, en serio. En serio, ¿y no querés que nos quedemos con vos? Sí, no estoy enferma, estoy bien, estoy bien, no te preocupes. Cualquier cosa me llama. Sí, está bien. Sí, me vas a llamar. Sí, mi amor, sí. Te quiero mucho, Abu. Tú, ¿no? Saludos. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué te fuiste a ver? Qué falta de consideración. ¿Cómo te vas a ir así? Morirte así sin avisar. Claro, el señor se va. De repente, calladito, como si nada, espectacular lo tuyo, ¿eh? ¿Qué voy a hacer yo ahora? A ver. ¿Qué voy a hacer en esta casa con tus cosas? El quilombo que me dejaste. La cantidad de huevadas que tenés acá. Carajo, ¿eh? ¿Para qué mierda sirve? ¿Para qué mierda sirve? No, no, no. Esa madre, conchita, mira como me dejaste la casa hecho un desastre, vení ya, Roberto, arreglaros, pero por favor. No somos nada, Roberto, un día estamos y otros no. ¿Por qué no venís? ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos cuando nos vamos? Ya estoy devariando. Necesito una señal, nada más que una señal, por favor. Dame la señal y me quedo tranquila, ¿sí? Hace 52 horas que no duermo. ¿Vos crees que el tiempo cura? Chicas, dejen esas cosas que son del aburro, Roberto. ¿Tienes crédito? ¿Tienes crédito? Necesito una señal, por favor. Mirá las bolitas que hay que pagar. ¿Y con la pensión cómo vamos a hacer? ¿Me querés decir? Por favor, dame una señal, Roberto. Yo sé que no sos la clase de tipo que se aparece después de muerto, pero necesito que hagas un esfuerzo. Dame una señal, por favor. ¿Qué? Dame una señal, por favor. 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 ¡Gracias! No estés triste. Descansá. Este fue el cortometraje Backstage de un milagro por Emma Sacavino, quien fue la productora y guionista de este cortometraje. Ahora queríamos preguntarle a Emma cómo fue el proceso de locación, de elegir a los actores, si realmente eran actores, o si tuvieron que hacer algún casting o algo para el cortometraje. Bueno, la consigna del trabajo para el que hicimos en el corto era que tuviera tres escenas, entonces tuvimos que ajustarlo a tres locaciones. Las actrices son profesionales, son dos grandes actrices, es Alejandra Trigueros y Gabriela Simón, y después hubo dos niñas, niñas adolescentes, que también participaron. Así que bueno, la verdad es que súper contentos de poder contar con actores profesionales que se prestan para hacer cortos de estudiantes, y eso se valora mucho. Ella es Emma Sacavino, la productora y guionista del cortometraje Backstage de un milagro. Recordá que si querés ver este cortometraje, podés hacerlo mediante la página www.unidiversidad.com.ar barra Señalu. Y ahora nos vamos a un pequeño corte, pero quédate con nosotros, porque tenemos mucho más para mostrarte de este mundo audiovisual en Señalu. Segundo bloque del programa de la Tecnicatura Universitaria en Producción Audiovisual. Acabamos de ver un cortometraje realizado por los estudiantes del segundo año de la carrera, pero a continuación vamos a seguir viendo más proyectos de estos estudiantes. Ahora tenemos a Santi en el control central del canal, quien nos va a estar presentando algunos informes sobre su realismo. Así es chicas, muchas gracias. Y aquí estamos en el control central por primera vez en este primer programa de Estudio Tupa, y vamos a dar inicio a este primer informe de nuestro programa. Lo que veremos a continuación son todos los trabajos realizados y producidos por estudiantes de la Tupa, Tecnicatura Universitaria en Producción Audiovisual de Lancullo, especialmente de la cátedra Realización Audiovisual. Todos estos trabajos estarán atravesados por una vanguardia, un movimiento, una corriente. Hoy particularmente vamos a ver la falta de continuidad en el surrealismo. Lo vemos. Hola a todos, mi nombre es Andrés, soy estudiante de la Tupa. Yo soy Mario, también estudiante de la Tupa. Vamos a hablar sobre el concepto de vanguardia, este concepto que rompe con la extradición, con lo establecido y genera otro tipo de visión, como puede ser por ejemplo el expresionismo alemán, el neorealismo italiano o el mismo cine surrealista. El surrealismo es una vanguardia cinematográfica que surge en Europa entre las décadas del 20 y del 40. Se llama surrealismo porque está por encima de la realidad. Esto viene del mundo de lo onírico, de los sueños. Lo que dicen los surrealistas es que el consciente piensa en palabras, el inconsciente piensa con imagen. En esta realidad el tiempo es diferente y no existen estas concepciones que nosotros entendemos como lineales, sucesión de hechos, escalón uno tras otro. Acá se rompe todo eso. No sé si te ha pasado, Mario, que te acordás del sueño, pero no... En tu cabeza era todo funcionado perfectamente, pero cuando despertaste no sabés cómo explicarlo. Generalmente no sé. No sé, a mí me pasa de esos sueños, no sé si a vos qué te pasa de esos sueños. Sí, a mí también. La primera obra que se domina como surrealista es Un perro andaluz de Luis Buñel con guión de Salvador Dalí. El perro andaluz es una película corta, dura aproximadamente 20 minutos. Pero dejó una de las imágenes más icónicas del cine general y surrealista en particular. ¿Cuál es? No sé. El corte en el ojito es el corte en el ojo. Guau. Para ejemplificar un poco esto, nosotros nos pidieron unos trabajos y en mi caso la idea fue tomar una secuencia cotidiana con una ambientación de tipo sueño onírica, donde la música también tuviese un factor etéreo y que fuera todo en reversa. Las cosas fueran... ¡Ostras! De pasado a futuro. Algo nunca antes visto en el cine. Mi trabajo en particular sobre cine surrealista se refiere, en ciertas formas, tomo como influencia un poco un perro andaluz. Y en él aparece un pene parlante con un ojo y una boca que recita un poema de William Burroughs del festín... Consoletos e impensables que parlotean en Etrusco. Eso es surrealismo. ¡Guau! Acabamos de ver entonces los trabajos realizados por los estudiantes de la cátedra Realización Audiovisual. Surrealismo. ¿Qué busca el surrealismo y su falta de continuidad? Justamente una libertad. ¿Cómo vamos a llegar a esa libertad? Quebrando, rompiendo tradiciones y rompiendo esquemas. Además, el surrealismo, más que emociones, va a buscar causar impresión, impresionar al espectador. Ahora bien, si quieren seguir conociendo un poco más del surrealismo, quédense en todo el ciclo de Estudio Tupa para conocer más del surrealismo. Estamos inaugurando una nueva sección para entrevistar a estudiantes, docentes y profesores de la Tecnicatura en Producción Audiovisual. Estamos junto a Andrea Puebla, coordinadora de la Tecnicatura en Producción Audiovisual, y a la especialista Mariela Melgin, secretaria académica de la Facultad de Artes y Diseño. Hola, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Andrea, ¿nos podrías contar cómo nace la idea de crear la Tecnicatura en Producción Audiovisual? Venía de una vacancia, de un estudio que comenzó la Facultad de Artes, con un equipo, y fueron investigando y vieron que había una necesidad de formación en el campo audiovisual, pero desde la parte técnica no estaba cubierta. Si bien nosotros tenemos comunicación con arte, hay muchas carreras que pueden llegar a ser insumos, pero no una carrera. ¿Cómo es co-gestionar con la Secretaría Académica de la Facultad de Artes y Diseños y la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de Salud? Bueno, es un desafío porque realmente la co-gestión existió como una intención en el desarrollo del contrato-programa que, con financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias, dio lugar a la carrera. Digo que existió como intención porque está la co-gestión delimitada a grandes rasgos, pero nada nos indicó cómo hacerlo, cómo llevarlo adelante. Hay alguna normativa respecto de Tecnicaturas, pero lo cierto es que fuimos haciendo camino al andar. ¿Y qué se diferencia de la Tecnicatura en la Universidad Nacional de Cuyo frente a otros grados o cursos de producciones audiovisuales en la provincia? Nosotros, bueno, el estudio, justamente, que es parte de lo que nosotros teníamos que contemplar para que se nos aprobara la carrera, fue... hicimos un rastreo, una comparación, no solo a nivel regional, sino nacional, porque no pueden venir a competir ni tener las mismas materias o el mismo título, sino que tiene que complementar a algo que ya esté en la región igual. Entonces, estudiamos muchísimo con el equipo y discutimos mucho también qué materias puntualmente y que las pusiera también en un paso adelante a lo que se estaba en la oferta en general. ¿Y en lo personal, ustedes qué sienten cuando ven esto, por ejemplo, este programa está realizado por estudiantes de diversas carreras? ¿Carreras que vienen de la Facultad de Arte, Ciencias Políticas, Comunicadores? ¿Qué sienten ustedes al verlos, poderlos realizar? Sí, y creo que, y también contestando en parte la pregunta que hiciste recién, el valor agregado de la carrera es pensarse desde un modelo pedagógico diferente. Un modelo de desarrollo de competencias supone poner al estudiante desde los primeros tramos en la carrera a resolver problemas y a trabajar en un medio lo más cercano al que luego le va a tocar enfrentar al recibirse. Desde el primer año tenés las prácticas profesionales, eso te brinda el campo, lo que te vas a dedicar y eso está bueno porque por ahí empezás a estudiar algo pero si después en el camino te das cuenta que no te gusta la práctica. Eso tiene que ver con este modelo que estamos hablando de la vinculación de habilidades, destrezas con el hacer y con el medio. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias Andrea, muchas gracias Mariela, un placer. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más Estudiotupa. Bienvenidos a todos y a todas nuevamente al tercer y último bloque de Estudiotupa, el programa de la Tecnicatura Universitaria en Producción Audiovisual. Así es Santi, pero queda mucho más porque en nuestros próximos programas vamos a estarles mostrando todo lo que se relaciona al mundo audiovisual realizado en la provincia de Mendoza. Y también tendremos entrevistados de productores, actrices y demás para que nos cuenten un poquito sobre su trabajo. Lo que veremos a continuación es una entrevista realizada y producida por estudiantes de la TUPAS, la Tecnicatura, realizada a Matías Rojo, director de Algunos Días sin Música para ver justamente los procesos de producción y distribución de un filme. Lo vemos. Soy Matías, guionista, director y productor de Algunos Días sin Música. Las maestras se podrían morir todas acá y ahora. Y no pasaría nada. Entonces que se mueran. Que se mueran. Que se mueran. La película se estrenó en salas comerciales en el 2014. Se estrenó en ese momento en cinco o seis salas de todo el país. Que es el estreno que se hace por el Instituto de Cine. Una película que se financió con el Instituto de Cine. Nosotros a su vez armamos una serie de estrategias muy creativas. Tanto para el lanzamiento como para la instalación de la película. Hoy, por ejemplo, supongo que no podés no hacer redes sociales. Nosotros lo hicimos de una manera muy rústica. Nos fuimos dando cuenta de a poco cómo era. Pero hoy creo que no podés salir sin una lógica más o menos pesada, armada. A mí lo que me parece importante de hoy es que, bueno, de alguna manera uno no piensa ya. O no, en la danza. Por ejemplo, no pienso. No estoy pensando en sala. Estoy pensando ya en otros medios de exhibición. Que pueden ser streaming. Pueden ser canales abiertos. Pueden ser canales de cable, digamos. Es como que se pulverizó la pantalla, ¿no? Lo que antes era como una pantalla grande. Hoy son millones de pantallas chicas y medianas. Y algunas veces grandes. Y algunas más. Más menos. Pero es una idea de pulverizado, ¿no? Los contenidos tienen que funcionar para todo en todos lados. Es un desafío. Un desafío complejo también. Donde yo lo que voy pensando, me parece, tiene que ver con esa realidad. Es que siempre la importancia está en el relato, ¿no? Digo, en lo que se cuenta. En las herramientas que uno va teniendo para narrar lo que quiere narrar. Y cómo conectar con un espectador. O qué es lo que uno, de alguna manera, le está compartiendo al otro. Parece que por más que se pulvericen las pantallas. Por más que las tecnologías nos modifiquen. Creo que seguimos siendo una tribu que se junta alrededor de un fuego a escuchar una historia, ¿no? Acabamos de ver, entonces, esta entrevista realizada por los alumnos Maximiliano Ríos, Mario Bedia y Emma Sacavino. Muchas gracias a los estudiantes. Rocío está en el control central del canal que nos va a presentar páginas y sitios web relacionados con lo audiovisual que no podés dejar de ver. Contanos los residuos que tenés para nosotros el día de hoy. Gracias, chicos. Estamos acá en el control inaugurando una nueva sección del cine, la televisión y las nuevas plataformas digitales. Si son amantes del cine clásico o de culto, los invito a ver Movie, una nueva plataforma digital que cuenta con cine independiente de culto, de clásico y grandes autores vanguardistas, por ejemplo. Esta aplicación lo que tiene de innovador es que mientras que subes una película, vas a otro, que van a durar 30 días en la plataforma. Por lo que tenés que estar muy pendiente porque siempre hay nuevos contenidos. Según el Financial Movie, hay 100.000 suscriptores en 100 países ya suscriptos. Y en Argentina tiene una particularidad que tenés la suscripción gratis por una semana para que aproveches, navegues, veas series, películas, todo lo que vos quieras navegar. En la parte superior de Movie podés encontrar la parte que dice cartelera, que van a ser los próximos estrenos o las nuevas películas o series que se han subido a la web. Al lado están alquilados, en donde vos pagás por ver la película que quieres ver. Tiene otra sección que se llama Live, en donde vos podés ver la película que quieras ver en ese momento que se están reproduciendo. Además, Movie cuenta con una sección nueva que se llama Notebook, en donde suben blogs de varios críticos de películas. ¿Cómo hacés para ver todo esto? Ingresando a www.movie.com, elegí la película que quieras ver y te sentás a disfrutarla. Chicos, vamos con ustedes en mi piso. Llegamos así al final de nuestro primer programa de Estudio Tupa. Recordá que si querés dejarnos tu opinión o tu recomendación, puedes hacerlo en nuestra página de Instagram o en YouTube como Estudio Tupa. Y si querés volver a ver este programa, puedes hacerlo en la página www.unidiversidad.com.ar barra señalú. También quería agradecer a la tienda de ropa Di Mónaco por vestirnos a Rocío y a mí para los programas y a Fabiana Collino por maquillarnos. Me sumo a los agradecimientos también para justamente agradecer a productores, realizadores, entrevistados y todos los estudiantes. Si querés seguir conociendo más del mundo audiovisual en Mendoza, Argentina y el mundo, nos vemos en el próximo programa de Estudio Tupa, acá en Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuba. ¡Suscríbete al canal!